Yo me estoy cansando de la forma que me tratas Hoy yo me voy de aquí Maldigo el matrimonio, por ti no creo mujeres Esto llegó a su fin Estoy decepcionado, cupido me ha fallado, a mi vida llegas tú Una mujer celosa, bochinchera, mal esposa y puedo hasta seguir Me voy de la casa y vendo el anillo Ya no te soporto, punto y final Contigo la muerte es algo divino Y sé que al cielo tú no llegarás Tendré precaución libre de pecados Porque en el infierno te puedo encontrar Eres una actriz, qué bien fue tu acto Ni en el primer año me hiciste feliz Qué ingrata mujer, hasta luego y mala suerte Te deseo lo peor Yo daré consejos a todos los hombres que se casen Miren mi ejemplo Ella no era así Y a través del tiempo las palabras se las lleva el viento Sentimiento negra Sentimiento negra So nasty It's the king of lyrics I'm a bad boy The hit maker Apunto Apunto Y no fallo Sentimiento Sentimiento Torito El niño entenderá Su madre fue muy mala Quizás me fuiste infiel Hoy quiero el divorcio Aceptes o no aceptes Hoy yo me marcharé Qué cruel es tu castigo Vivir junto contigo Me sube la presión Pa' ti soy un relajo Mujer tan descarada Si eras sin compasión Me voy de la casa Y vendo el anillo Ya no te soporto Punto y final Contigo la muerte es algo divino Y sé que al cielo Tú no llegarás Tendré precaución Libre de pecados Porque en el infierno Te puedo encontrar Eres una actriz Que vivimos Fue tu acto Y en el primer año Me hiciste feliz Qué ingrata mujer Hasta luego Y mala suerte Te deseo Lo peor Y hoy Daré consejos No todos los hombres Que se casen Miren mi ejemplo Ella No era así Y a través del tiempo Las palabras Se las lleva el viento Tú fuiste una ingrata Muy mala conmigo Y mi despedida Será tu castigo Y yo Ya no estaré corazón Si el niño pregunta Quién es el culpable Voy a entrar en detalles Tú Eres el demonio Ay Dios Y yo No fui bueno contigo Este es un infierno Y por eso me despido Y tú Ya no tendrás Mi amor Amágate Escuchando esta canción Yo me estoy cansando De la forma que me tratas Hoy yo me voy de aquí Maldigo el matrimonio Por ti no creo mujeres Esto llegó a su fin Estoy decepcionado Cupido me ha fallado A mi vida llegas tú Una mujer celosa Sabo chinchera la esposa Y puedo hasta seguir Me voy de la casa Y vendo el anillo Ya no te soporto Punto y final Contigo la muerte Es algo divino Y sé que al cielo Tú no llegarás Tendré precaución Libre de pecados Porque en el infierno No te puedo encontrar Eres una actriz Qué bien fue tu acto Ni en el primer año Me hiciste feliz Qué ingrata mujer Hasta luego Y mala suerte Te deseo lo peor Yo Daré consejos A todos los hombres Que se casen Miren mi ejemplo Ella No era así Y a través del tiempo Las palabras Se las lleva el viento Sentimientos Negra So nasty It's the king of lyrics I'm a bad boy The hit maker A punto Y no fallo Sentimientos Sentimientos Toritos El niño entenderá Su madre fue muy mala Quizás me fuiste infiel Hoy quiero el divorcio Hoy quiero el divorcio Aceptes o no aceptes Hoy yo me marcharé Que cruel es tu castigo Vivir junto contigo Me sube la presión Pa' ti soy un relajo Mujer tan descarada Mujer tan descarada Si era sin compasión Me voy de la casa Me voy de la casa Y vendo el anillo Ya no te soporto Punto y final Contigo la muerte Es algo divino Y sé que al cielo Tú no llegarás Tendré precaución Libre de pecados Porque en el infierno Te puedo encontrar Eres una actriz Que viviendo fue tu acto Y en el primer año Me hiciste feliz Qué ingrata mujer Hasta luego Y mala suerte Te deseo lo peor Y yo Daré consejos No todos los hombres Que se casen Miren mi ejemplo Ella No era así Y a través del tiempo Las palabras Se las lleva el viento Tú fuiste una ingrata Muy mala conmigo Y mi despedida Será tu castigo Y yo Ya no estaré corazón Si el niño pregunta Quién es el culpable Voy a entrar en detalles Tú Eres el demonio Ay Dios Y yo No fui bueno contigo Este es un infierno Y por eso me despido Y tú Ya no tendrás Ni amor Amágate Escuchando esta canción Yo me estoy cansando De la forma Que me tratas Hoy yo me voy De aquí Maldigo el matrimonio Por ti no creo mujeres Esto llegó a su fin Estoy decepcionado Cupido me ha fallado A mi vida Llegas tú Una mujer celosa Bochinchera Malesposa Y puedo hasta seguir Me voy de la casa Y vendo el anillo Ya no te soporto Punto y final Contigo la muerte Es algo divino Y sé que al cielo Tú no llegarás Tendré precaución Libre de pecados Porque en el infierno Te puedo encontrar Eres una actriz Que bien fue tu acto Ni en el primer año Me hiciste feliz Que ingrata mujer Hasta luego Y mala suerte Te deseo Lo peor Yo Daré consejos A todos los hombres Que se casen Miren mi ejemplo Ella No era así Y a través del tiempo Las palabras Se las lleva el viento Mentimiento negra Sentimiento Torito El niño entenderá Su madre fue muy mala Quizás me fuiste infiel Hoy quiero el divorcio Aceptes o no aceptes Hoy yo me marcharé Que cruel es tu castigo Vivir junto contigo Me sube la presión Pa' ti soy un relajo Mujer tan descarada Si eras sin compasión Me voy de la casa Y vendo el anillo Ya no te soporto Punto y final Contigo la muerte Es algo divino Y sé que al cielo Tú no llegarás Tendré precaución Libre de pecados Porque en el infierno Donde puedo encontrar Eres una actriz Que vivimos Fue tu acto Y en el primer año Me hiciste feliz Que ingrata mujer Hasta luego Y mala suerte Te deseo Lo peor Y hoy Daré consejos No todos los hombres Que se casen Miren mi ejemplo Ella No era así Y a través del tiempo Las palabras Se las lleva el viento Tú fuiste una ingrata Muy mala conmigo Y mi despedida Será tu castigo Y yo Ya no estaré Corazón Si el niño pregunta ¿Quién es el culpable? Voy a entrar en detalles Tú Eres el demonio Ay Dios Y yo No fui bueno contigo Este es un infierno Y por eso me despido Y tú Ya no tendrás Mi amor Amágate Escuchando esta canción Yo me estoy cansando De la forma Que me tratas Hoy yo me voy De aquí Maldigo el matrimonio Por ti no creo mujeres Esto llegó a su fin Estoy decepcionado Cupido me ha fallado A mi vida Llegas tú Una mujer celosa Voy a hincher a la esposa Y puedo hasta seguir Me voy de la casa Y vendo el anillo Ya no te soporto Punto y final Contigo la muerte Es algo divino Y sé que al cielo Tú no llegarás Tendré precaución Libre de pecados Porque en el infierno Te puedo encontrar Eres una actriz Que bien fue tu acto Ni en el primer año Me hiciste feliz Que ingrata mujer Que ingrata mujer Hasta luego y mala suerte Te deseo lo peor Yo Daré consejos A todos los hombres Que se casen Miren mi ejemplo Ella No era así Y a través del tiempo Las palabras se las lleva el viento Sentimiento Sentimiento negra So nasty It's the king of lyrics I'm a bad boy The hit maker Apunto Y no fallo Sentimiento Sentimiento Hoy quiero el divorcio Aceptes o no aceptes Hoy yo me marcharé Que cruel es tu castigo Vivir junto contigo Me sube la presión Pa' ti soy un relajo Mujer tan descarada Si eras sin compasión Me voy de la casa Y vendo el anillo Ya no te soporto Punto y final Contigo la muerte Es algo divino Y sé que al cielo Tú no llegarás Tendré precaución Libre de pecados Porque en el infierno Donde puedo encontrar Eres una actriz Que viviendo Fue tu acto Y en el primer año Me hiciste feliz Que ingrata mujer Hasta luego Y mala suerte Te deseo Lo peor Y hoy Daré consejos No todos los hombres Que se casen Miren mi ejemplo Ella No era así Y a través del tiempo Las palabras Se las lleva el viento Tú fuiste una ingrata Muy mala conmigo Y mi despedida Será tu castigo Y yo Ya no estaré corazón Si el niño pregunta ¿Quién es el culpable? Voy a entrar en detalles Tú Eres el demonio Ay Dios Y yo No fui bueno contigo Este es un infierno Y por eso me despido Y tú Ya no tendrás Mi amor Amágate Escuchando esta canción Yo me estoy cansando De la forma que me tratas Hoy yo me voy de aquí Maldigo el matrimonio Por ti no creo mujeres Esto llegó a su fin Estoy decepcionado Cupido me ha fallado A mi vida llegas tú Una mujer celosa Sabo chinchera La esposa Y puedo hasta seguir Me voy de la casa Y vendo el anillo Ya no te soporto Punto y final Contigo la muerte Es algo divino Y sé que al cielo Tú no llegarás Tendré precaución Libre de pecados Porque en el infierno Te puedo encontrar Eres una actriz Que bien fue tu acto Ni en el primer año Me hiciste feliz Que ingrata mujer Hasta luego Y mala suerte Te deseo Lo peor Yo Daré consejos A todos los hombres Que se casen Miren mi ejemplo Ella No era así Y a través del tiempo Las palabras Se las lleva el viento Sentimientos Negra So nasty It's the king of lyrics I'm a bad boy The hit maker Apunto Y no fallo Sentimientos Sentimientos Toritos El niño entenderá Su madre fue muy mala Quizás me fuiste infiel Hoy quiero el divorcio Aceptes o no aceptes Hoy yo me marcharé Que cruel es tu castigo Vivir junto contigo Me sube la presión Pa' ti soy un relajo Mujer tan descarada Si eras sin compasión Me voy de la casa Y vendo el anillo Ya no te soporto Punto y final Contigo la muerte Es algo divino Y sé que al cielo Tú no llegarás Tendré precaución Libre de pecados Porque en el infierno Te puedo encontrar Eres una actriz Que viviendo fue tu acto Y en el primer año Me hiciste feliz Que ingrata mujer Hasta luego Hasta luego y mala suerte Te deseo lo peor Y hoy Daré consejos No todos los hombres Que se casen Miren mi ejemplo Ella No era así Y a través del tiempo Las palabras Se les lleva el viento Tú fuiste una ingrata Muy mala conmigo Y mi despedida Será tu castigo Y yo Ya no estaré corazón Si el niño pregunta Quién es el culpable Voy a entrar en detalles Tú Eres el demonio Ay Dios Y yo No fui bueno contigo Este es un infierno Y por eso me despido Y tú Ya no tendrás Ni amor Jamás que haya Escuchando esta canción Yo me estoy cansando De la forma Que me tratas Hoy yo me voy De aquí Maldigo el matrimonio Por ti no creo mujeres Esto llegó a su fin Estoy decepcionado Cupido me ha fallado A mi vida Llegas tú Una mujer celosa Voy chinchera Mal esposa Y puedo hasta seguir Me voy de la casa Y vendo el anillo Ya no te soporto Punto y final Contigo la muerte Es algo divino Y sé que al cielo Tú no llegarás Tendré precaución Libre de pecados Porque en el infierno Te puedo encontrar Eres una actriz Que bien fue tu acto Ni en el primer año Me hiciste feliz Que ingrata mujer Que ingrata mujer King of lyrics King of lyrics I'm a bad boy The hit maker Apunto Y no fallo Sentimiento 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 Torito El niño entenderá Su madre fue muy mala Quizás me fuiste infiel Hoy quiero el divorcio Hoy quiero el divorcio Aceptes o no aceptes Hoy yo me marcharé Que cruel es tu castigo Vivir junto contigo Me sube la presión Pa' ti soy un relajo Mujer tan descarada Si eras sin compasión Me voy de la casa Y vendo el anillo Ya no te soporto Punto y final Contigo la muerte Es algo divino Y sé que al cielo Tú no llegarás Tendré precaución Libre de pecados Porque en el infierno Te puedo encontrar Eres una actriz Que bien fue tu acto Y en el primer año Me hiciste feliz Que ingrata mujer Hasta luego Y mala suerte Te deseo Lo peor Y hoy Daré consejos No todos los hombres Que se casen Miren mi ejemplo Ella No era así Y a través del tiempo Las palabras Se las lleva el viento Tú fuiste una ingrata Muy mala conmigo Y mi despedida Será tu castigo Y yo Ya no estaré corazón Si el niño pregunta ¿Quién es el culpable? Voy a entrar en detalles Tú Eres el demonio Ay Dios Y yo Fui bueno contigo Este es un infierno Y por eso me despido Y tú Ya no tendrás Mi amor Amágate Escuchando esta canción Yo me estoy cansando De la forma que me tratas Hoy yo me voy de aquí Maldigo el matrimonio Por ti no creo mujeres Esto llegó a su fin Estoy decepcionado Cupido me ha fallado A mi vida llegas tú Una mujer celosa Una mujer celosa Bochinchera Malesposa Y puedo hasta seguir Me voy de la casa Y me voy de la casa Y vendo el anillo Ya no te soporto Punto y final Contigo la muerte Es algo divino Y sé que al cielo Tú no llegarás Tendré precaución Libre de pecados Porque en el infierno Te puedo encontrar Eres una actriz Que bien fue tu acto Ni en el primer año Me hiciste feliz Que ingrata mujer Hasta luego Y mala suerte Te deseo Lo peor Yo Daré consejos A todos los hombres Que se casen Miren mi ejemplo Ella No era así Y a través del tiempo Las palabras Se las lleva el viento Sentimientos Negra So nasty It's the king of lyrics I'm a bad boy The hit maker Apunto Y no fallo Sentimientos Sentimientos Toritos El niño entenderá Su madre fue muy mala Quizás me fuiste infiel Hoy quiero el divorcio Aceptes o no aceptes Hoy yo me marcharé Que cruel es tu castigo Vivir junto contigo Me sube la presión Pa' ti soy un relajo Mujer tan descarada Si eras sin compasión Me voy de la casa Y vendo el anillo Ya no te soporto Punto y final Contigo la muerte Es algo divino Y sé que al cielo Tú no llegarás Tendré precaución Libre de pecados Porque en el infierno Te puedo encontrar Eres una actriz Que vivimos Fue tu acto Y en el primer año Me hiciste feliz Que ingrata mujer Hasta luego Y mala suerte Te deseo lo peor Y hoy Daré consejos No todos los hombres Que se casen Miren mi ejemplo Ella No era así Y a través del tiempo Por las palabras Se les lleva el viento Tú fuiste una ingrata Muy mala conmigo Y mi despedida Será tu castigo Y yo Ya no estaré corazón Si el niño pregunta ¿Quién es el culpable? Voy a entrar en detalles Tú Eres el demonio Ay Dios Y yo No fui bueno contigo Este es un infierno Y por eso me despido Y tú Ya no tendrás mi amor Jamás acabé escuchando esta canción Yo me estoy cansando De la forma que me tratas Hoy yo me voy de aquí Maldigo el matrimonio Por ti no creo mujeres Esto llegó a su fin Estoy decepcionado Cupido me ha fallado A mi vida llegas tú Una mujer celosa Voy chinchera Mal esposa Y puedo hasta seguir Me voy de la casa Y vendo el anillo Ya no te soporto Punto y final Contigo la muerte Es algo divino Y sé que al cielo Tú no llegarás Tendré precaución Libre de pecados Porque en el infierno Te puedo encontrar Eres una actriz Que bien fue tu acto Ni en el primer año Me hiciste feliz Que ingrata mujer Hasta luego Y mala suerte Te deseo Lo peor Yo Daré consejos A todos los hombres Que se casen Miren mi ejemplo Ella No era así Y a través del tiempo Las palabras Se las lleva el viento Sentimientos Negra So nasty It's the king of lyrics I'm a bad boy The hit maker Apunto Y no fallo Sentimientos Sentimientos Toritos El niño entenderá Su madre fue muy mala Quizás me fuiste infiel Hoy quiero el divorcio Aceptes o no aceptes Hoy yo me marcharé Que cruel es tu castigo Vivir junto contigo Me sube la presión Pa' ti soy un relajo Mujer tan descarada Si eras sin compasión Me voy de la casa Y vendo el anillo Ya no te soporto Punto y final Contigo la muerte Es algo divino Y sé que al cielo Tú no llegarás Tendré precaución Libre de pecados Porque en el infierno Te puedo encontrar Eres una actriz Que vivimos ¿Cuál fue tu acto? Y en el primer año Me hiciste feliz Que ingrata mujer Hasta luego Y mala suerte Te deseo Lo peor Y hoy Daré consejos No todos los hombres Que se casen Miren mi ejemplo Ella No era así Y a través del tiempo Por las palabras Se les lleva el viento Tú fuiste una ingrata Muy mala conmigo Y mi despedida Será tu castigo Y yo Ya no estaré corazón Si el niño pregunta ¿Quién es el culpable? Voy a entrar en detalles Tú Eres el demonio Ay Dios Y yo No fui bueno contigo Este es un infierno Y por eso me despido Y tú Ya no tendrás Mi amor Amágate Escuchando esta canción Yo me estoy cansando De la forma que me tratas Hoy yo me voy de aquí Maldigüe el matrimonio Por ti no creo mujeres Esto llegó a su fin Estoy decepcionado Cupido me ha fallado A mi vida llegas tú Una mujer celosa Voy chinchera a la esposa Y puedo hasta seguir Me voy de la casa Y vendo el anillo Ya no te soporto Punto y final Contigo la muerte Es algo divino Y sé que al cielo Tú no llegarás Tendré precaución Libre de pecados Porque en el infierno Te puedo encontrar Eres una actriz Que bien fue tu acto Ni en el primer año Me hiciste feliz Que ingrata mujer Que ingrata mujer Hasta luego y mala suerte Te deseo lo peor Yo Daré consejos A todos los hombres Que se casen Miren mi ejemplo Ella Ella no era así Y a través del tiempo Las palabras se las lleva el viento Mentimiento Negra So nasty It's the king of lyrics I'm a bad boy The hit maker Apunto Y no fallo Sentimiento Torito El niño entenderá Su madre fue muy mala Quizás me fuiste infiel Hoy quiero el divorcio Aceptes o no aceptes Hoy yo me marcharé Que cruel es tu castigo Vivir junto contigo Me sube la presión Pa' ti soy un relajo Mujer tan descarada Si eras sin compasión Me voy de la casa Y vendo el anillo Ya no te soporto Punto y final Contigo la muerte Es algo divino Y sé que al cielo Tú no llegarás Tendré precaución Libre de pecados Porque en el infierno Te puedo encontrar Eres una actriz Que viviendo fue tu acto Y en el primer año Me hiciste feliz Qué ingrata mujer Hasta luego Y mala suerte Te deseo lo peor Y yo Daré consejos No todos los hombres Que se casen Miren mi ejemplo Ella No era así Y a través del tiempo Las palabras Se las lleva el viento Tú fuiste una ingrata Muy mala conmigo Y mi despedida Será tu castigo Y yo Ya no estaré corazón Si el niño pregunta Quién es el culpable Voy a entrar en detalles Tú Eres el demonio Ay Dios Y yo No fui bueno contigo Este es un infierno Y por eso me despido Y tú Ya no tendrás Mi amor Jamás que haya Escuchando esta canción Yo me estoy cansando De la forma Que me tratas Hoy yo me voy De aquí Maldigo el matrimonio Por ti no creo mujeres Esto llegó a su fin Estoy decepcionado Cupido me ha fallado A mi vida Llegas tú Una mujer celosa Sabo chinchera La esposa Y puedo hasta seguir Me voy de la casa Y vendo el anillo Ya no te soporto Punto y final Contigo la muerte Es algo divino Y sé que al cielo Tú no llegarás Tendré precaución Libre de pecados Porque en el infierno Te puedo encontrar Eres una actriz Que bien fue tu acto Ni en el primer año Me hiciste feliz Que ingrata mujer Hasta luego Y mala suerte Te deseo Lo peor Yo Daré consejos A todos los hombres Que se casen Miren mi ejemplo Ella No era así Y a través del tiempo Las palabras Se las lleva el viento Sentimientos Negra So nasty It's the king of lyrics I'm a bad boy The hit maker Apunto Y no fallo Sentimientos Sentimientos Toritos El niño entenderá Su madre fue muy mala Quizás me fuiste infiel Hoy quiero el divorcio Aceptes o no aceptes Hoy yo me marcharé Que cruel es tu castigo Vivir junto contigo Me sube la presión Pa' ti soy un relajo Mujer tan descarada Si eras sin compasión Me voy de la casa Y vendo el anillo Ya no te soporto Punto y final Contigo la muerte Es algo divino Y sé que al cielo Tú no llegarás Tendré precaución Libre de pecados Porque en el infierno Te puedo encontrar Eres una actriz Que vivimos Fue tu acto Y en el primer año Me hiciste feliz Que ingrata mujer Que ingrata mujer Hasta luego y mala suerte Te deseo lo peor Yo daré consejos Y yo no fui bueno contigo Este es un infierno Y por eso me despido Y tú Ya no tendrás mi amor Amágate escuchando esta canción Yo me estoy cansando De la forma que me tratas Hoy yo me voy de aquí Maldigo el matrimonio Por ti no creo mujeres Esto llegó a su fin Estoy decepcionado Cupido me ha fallado A mi vida llegas tú Una mujer celosa Voy chinchera a la esposa Y puedo hasta seguir Me voy de la casa Y vendo el anillo Ya no te soporto Punto y final Contigo la muerte Es algo divino Y sé que al cielo Tú no llegarás Tendré precaución Libre de pecados Porque en el infierno Te puedo encontrar Eres una actriz Que bien fue tu acto Ni en el primer año Me hiciste feliz Que ingrata mujer Hasta luego Y mala suerte Te deseo Lo peor Yo Daré consejos A todos los hombres Que se casen Miren mi ejemplo Ella No era así Y a través del tiempo Las palabras Se las lleva el viento Mentimiento negra So nasty It's the king of lyrics I'm a bad boy The hit maker Apunto Y no fallo Sentimiento Torito El niño entenderá Su madre fue muy mala Quizás me fuiste infiel Hoy quiero el divorcio Aceptes o no aceptes Hoy yo me marcharé Que cruel es tu castigo Vivir junto contigo Me sube la presión Pa' ti soy un relajo Mujer tan descarada Si eras sin compasión Me voy de la casa Y vendo el anillo Ya no te soporto Punto y final Contigo la muerte Es algo divino Y sé que al cielo Tú no llegarás Tendré precaución Libre de pecados Porque en el infierno Te puedo encontrar Eres una actriz Que vivimos Fue tu acto Y en el primer año Me hiciste feliz Qué ingrata mujer Hasta luego Y mala suerte Te deseo Lo peor Y yo Daré consejos No todos los hombres Que se casen Miren mi ejemplo Ella No era así Y a través del tiempo Las palabras Se les lleva el viento Tú fuiste una ingrata Muy mala conmigo Y mi despedida Será tu castigo Y yo Ya no estaré Corazón Si el niño Pregunta Quién es el culpable Voy a entrar En detalles Tú Eres el demonio Ay Dios Y yo Fui bueno contigo Este es un infierno Y por eso Me despido Y tú Ya no tendrás Ni amor Amágate Escuchando esta canción Yo me estoy cansando De la forma Que me tratas Hoy yo me voy De aquí Maldigo el matrimonio Por ti no creo mujeres Esto llegó a su fin Estoy decepcionado Cupido me ha fallado A mi vida Llegas tú Una mujer celosa Bochinchera Mal esposa Y puedo hasta seguir Me voy Me voy de la casa Y vendo el anillo Ya no te soporto Punto y final Contigo la muerte Es algo divino Y sé que al cielo Tú no llegarás Tendré precaución Libre de pecados Porque en el infierno Te puedo encontrar Eres una actriz Que bien fue tu acto Ni en el primer año Me hiciste feliz Que ingrata mujer Hasta luego Y mala suerte Te deseo Lo peor Yo Daré consejos A todos los hombres Que se casen Miren mi ejemplo Ella No era así Y a través del tiempo Las palabras Se las lleva el viento Mentimiento negra So nasty It's the king of lyrics I'm a bad boy The hit maker Apunto Y no fallo Sentimiento Torito El niño entenderá Su madre fue muy mala Quizás me fuiste infiel Hoy quiero el divorcio Aceptes o no aceptes Hoy yo me marcharé Que cruel es tu castigo Vivir junto contigo Me sube la presión Pa' ti soy un relajo Mujer tan descarada Si eras sin compasión Me voy de la casa Y vendo el anillo Ya no te soporto Ya no te soporto Punto y final Contigo la muerte Es algo divino Y sé que al cielo Tú no llegarás Tendré precaución Tendré precaución Libre de pecados Porque en el infierno Te puedo encontrar Eres una actriz Eres una actriz Que vivimos Fue tu acto Y en el primer año Me hiciste feliz Que ingrata mujer Que ingrata mujer Hasta luego Y mala suerte Te deseo Lo peor Y hoy Daré consejos No todos los hombres Que se casen Miren mi ejemplo Ella No era así Y a través del tiempo Las palabras Se las lleva el viento Tú fuiste una ingrata Muy mala conmigo Y mi despedida Será tu castigo Y yo Ya no estaré corazón Si el niño pregunta ¿Quién es el culpable? Voy a entrar en detalles Tú Eres el demonio Ay Dios Y yo No fui bueno contigo Este es un infierno Y por eso me despido Y tú Ya no tendrás Mi amor Amágate Escuchando esta canción Yo me estoy cansando De la forma que me tratas Hoy yo me voy de aquí Maldigo el matrimonio Por ti no creo mujeres Esto llegó a su fin Estoy decepcionado Cupido Me ha fallado A mi vida Llegas tú Una mujer celosa Voy chinchera Malesposa Y puedo hasta seguir Me voy de la casa Y vendo el anillo Ya no te soporto Punto y final Contigo la muerte Es algo divino Y sé que al cielo Tú no llegarás Tendré precaución Libre de pecados Porque en el infierno Te puedo encontrar Eres una actriz Que bien fue tu acto Ni en el primer año Me hiciste feliz Que ingrata mujer Hasta luego Y mala suerte Te deseo lo peor Yo Daré consejos A todos los hombres Que se casen Miren mi ejemplo Ella No era así Y a través del tiempo Las palabras Se las lleva el viento Sentimiento negra Sentimiento, Torito Sentimiento, Torito El niño entenderá Su madre fue muy mala Quizás me fuiste infiel Hoy quiero el divorcio Aceptes o no aceptes Hoy yo me marcharé Que cruel es tu castigo Vivir junto contigo Me sube la presión Pa' ti soy un relajo Mujer tan descarada Si eras sin compasión Me voy de la casa Y vendo el anillo Ya no te soporto Punto y final Contigo la muerte Es algo divino Y sé que al cielo Tú no llegarás Tendré precaución Libre de pecados Porque en el infierno Te puedo encontrar Eres una actriz Que vivimos Fue tu acto Y en el primer año Me hiciste feliz Que ingrata mujer Hasta luego Y mala suerte Te deseo Lo peor Y yo Daré consejos No todos los hombres Que se casen Miren mi ejemplo Ella No era así Y a través del tiempo Las palabras Se las lleva el viento Tú fuiste una ingrata Muy mala conmigo Y mi despedida Será tu castigo Y yo Ya no estaré corazón Si el niño pregunta Quien es el culpable Voy a entrar en detalles Tú Eres el demonio Ay Dios Y yo No fui bueno contigo Este es un infierno Y por eso me despido Y tú Ya no tendrás Ni amor Jamás que haya Escuchando esta canción Yo me estoy cansando De la forma Que me tratas Hoy yo me voy De aquí Maldigo el matrimonio Por ti no creo mujeres Esto llegó a su fin Estoy decepcionado Cupido me ha fallado A mi vida Llegas tú Una mujer celosa Bochinchera Mal esposa Y puedo hasta seguir Me voy de la casa Y vendo el anillo Ya no te soporto Punto y final Contigo la muerte Es algo divino Y sé que al cielo Tú no llegarás Tendré precaución Libre de pecados Porque en el infierno Te puedo encontrar Eres una actriz Que bien fue tu acto Ni en el primer año Me hiciste feliz Que ingrata mujer Hasta luego Y mala suerte Te deseo Lo peor Yo Daré consejos A todos los hombres Que se casen Miren mi ejemplo Ella No era así Y a través del tiempo Por las palabras Se les lleva el viento Mentimiento Negra So nasty It's the king of lyrics I'm a bad boy The hit maker Apunto Y no fallo Sentimiento El niño entenderá Su madre fue muy mala Quizás me fuiste infiel Hoy quiero el divorcio Aceptes o no aceptes Hoy yo me marcharé Que cruel es tu castigo Vivir junto contigo Me sube la presión Pa' ti soy un relajo Mujer tan descarada Si eras sin compasión Me voy de la casa Y vendo el anillo Ya no te soporto Punto y final Contigo la muerte Es algo divino Y sé que al cielo Tú no llegarás Tendré precaución Libre de pecados Porque en el infierno Te puedo encontrar Eres una actriz Que vivimos Fue tu acto Y en el primer año Me hiciste feliz Que ingrata mujer Hasta luego Y mala suerte Te deseo lo peor Y yo Daré consejos No todos los hombres Que se casen Miren mi ejemplo Ella No era así Y a través del tiempo Las palabras Se las lleva el viento Tú fuiste una ingrata Muy mala conmigo Y mi despedida Será tu castigo Y yo Ya no estaré corazón Si el niño pregunta Quien es el culpable Voy a entrar en detalles Tú Eres el demonio Ay Dios Y yo No fui bueno contigo Este es un infierno Y por eso me despido Y tú Ya no tendrás Mi amor Amágate Escuchando esta canción Yo me estoy cansando De la forma Que me tratas Hoy yo me voy De aquí Maldigüe el matrimonio Por ti no creo mujeres Esto llegó a su fin Estoy decepcionado Cupido me ha fallado A mi vida Llegas tú Una mujer celosa Sabo chinchera La esposa Y puedo hasta seguir Me voy de la casa Y vendo el anillo Ya no te soporto Punto y final Contigo la muerte Es algo divino Y sé que al cielo Y sé que al cielo Tú no llegarás Tendré precaución Libre de pecados Porque en el infierno Te puedo encontrar Eres una actriz Que bien fue tu acto Ni en el primer año Me hiciste feliz Que ingrata mujer Hasta luego Y mala suerte Te deseo Lo peor Yo Daré consejos A todos los hombres Que se casen Miren mi ejemplo Ella No es así Y a través del tiempo Las palabras Se las lleva el viento Mentimiento negra So nasty It's the king of lyrics I'm a bad boy The hit maker Apunto Y no fallo Sentimiento, torito El niño entenderá Su madre fue muy mala Quizás me fuiste infiel Hoy quiero el divorcio Aceptes o no aceptes Hoy yo me marcharé Que cruel es tu castigo Vivir junto contigo Me sube la presión Pa' ti soy un relajo Mujer tan descarada Si eras sin compasión Me voy de la casa Y vendo el anillo Ya no te soporto Ya no te soporto Punto y final Contigo la muerte Es algo divino Y sé que al cielo Tú no llegarás Tendré precaución Tendré precaución Libre de pecados Porque en el infierno Te puedo encontrar Eres una actriz Que bien fue tu acto Y en el primer año Me hiciste feliz Que ingrata mujer Hasta luego Y mala suerte Te deseo Lo peor Y yo Daré consejos No todos los hombres Que se casen Miren mi ejemplo Ella No era así Y a través del tiempo Las palabras Se las lleva el viento Tú fuiste una ingrata Muy mala conmigo Y mi despedida Será tu castigo Y yo Ya no estaré corazón Si el niño pregunta Quién es el culpable Voy a entrar en detalles Tú Eres el demonio Ay Dios Y yo No fui bueno contigo Este es un infierno Y por eso me despido Y tú Ya no tendrás mi amor Jamás que haya Escuchando esta canción